Te siento alegría, te siento venir, tras la cola larga del volantín. Me siento en su sala, me dejo sentir, siéntelo todo. Bueno, quisiera mandarle un enorme abrazo a ese gran maestro y amigo, trovador, humorista, latinoamericano, como es Virulo. Muy querido por nuestra comunidad venezolana, nuestra unión de cantores de Venezuela, particularmente el grupo Iben, La Patana, en los cuales hemos podido compartir escenarios, no solo escenarios también, sino grandes momentos de amistad, de guitarra, por ahí que otro copita de vino. Y nos ata una amistad trovadoresca muy hermosa. Quisiera desde acá, que me encuentro en Guatemala, mandarle mi abrazo. Y mi abrazo en nombre del grupo Iben, que siempre se te extraña, siempre te seguimos. Ojalá nos podamos ver pronto, Virulo, a compartir de nuevo los nuevos discos, las nuevas canciones, estos nuevos momentos que estáis viviendo, esta coyuntura latinoamericana importante, ahorita contar contigo y con todos esos grandes músicos que parió la nueva troja cubana. Desde acá, mi fuerte abrazo, mi solidaridad contigo, mi admiración contigo, y bueno, seguimos juntos en esta onda maravillosa que es la guitarra, la canción trovadoresca, y esta unión latinoamericana que siempre nos ha identificado. Un fuerte abrazo, Virulo. Hola, soy Virulo, más bien lo que queda de Virulo, me acabo de despertar ahora. Los invito a ver esta entrevista que me hicieron los amigos de High Studio, está buenísima, véanla.